Señor, es momento de ir a descansar, pero antes quiero poner mi vida, mi hogar y mi familia en tus manos, y suplicarte que nos concedas una noche en calma, para poder reposar nuestro cuerpo, y recobrar fuerzas, para el día de mañana, si así es tu voluntad, amado Dios, por favor protege mi hogar, y pongo en tu divina presencia mi vida, y la vida de los que más quiero. Señor, por favor resguarda nuestras casas, líbranos de los peligros de la noche, y danos un descanso tranquilo. Amén. Buenas noches, dulces sueños.